¿Qué es la ayuda social? El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, reportó en su análisis de gasto que los congresos de Ciudad de México y Veracruz son donde más recursos gastaron sin comprobar, 653 millones de pesos. ¿Qué hace un diputado local con cientos de millones dispuestos a ayudar sin comprobar? La respuesta es obvia. Despensas, juguetes, ayudas económicas, obras públicas a las que ilegalmente les ponen su sello personal en aras de saltar de cargo en cargo, sin cumplir algo básico como servidor, la honorabilidad y el respeto al dinero público.